Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo el transmisor receptor bluetooth Ugreen CM523, con el que vamos a poder sacar audio por bluetooth desde una televisión o enviarle audio por bluetooth a un equipo de música antiguo. Antes de empezar, tan solo quiero deciros que si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal, ya que mi objetivo de este año es llegar a 200.000 suscriptores, a ver si entre todos lo hacemos posible. Lo primero, dar las gracias a Ugreen por enviarme una unidad para probarlo, y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, la caja es muy pequeña, y dentro viene el adaptador y un cable jack de 3,5 de 1 metro de largo. El adaptador es super compacto, ya que tan solo mide 5,1 cm de largo por 2,2 de ancho y 1,1 de grueso. Debajo de la tapa lleva un puerto USB para la corriente. Por un lateral lleva un switch para elegir si funciona como emisor o receptor. Por la parte trasera lleva una toma de jack, un micrófono y el botón multifunción. El micrófono sirve para hacer de manos libres si lo utilizamos en modo receptor. Con el botón podemos activar el bluetooth, hacer play y pausa y contestar y rechazar llamadas. Utiliza la versión 5.1 de bluetooth y el alcance es muy bueno. En modo receptor puede estar conectado a dos teléfonos al mismo tiempo, así podemos ir enviándole música sin tener que estar emparejándolo cada vez. En modo transmisor lo podemos utilizar para enviar por bluetooth el audio de una televisión o de un ordenador. Y como receptor podemos conectarlo a un altavoz, un equipo de música antiguo o incluso un coche y de esa forma podemos enviarle audio por bluetooth a un dispositivo que no tenga. Ahora os voy a mostrar cómo se conectaría por ejemplo a una televisión. En este caso pues la televisión es más antigua y no tiene bluetooth, entonces la única forma que tenemos de enviar bluetooth sería con un adaptador de este tipo. Aquí tenemos la salida de auriculares que es donde vamos a conectar la primera parte del cable y después en lo que sería el aparato. Aquí arriba vamos a tener que ver en el switch si está en TX o RX. RX sería receptor, TX es transmisor, entonces nosotros lo tenemos que poner en TX porque lo que queremos hacer es sacar el audio de la televisión. Conectamos la otra parte del cable a lo que sería la parte trasera y ahora simplemente tenemos que conectar el aparato al puerto USB de la televisión para que reciba corriente. Entonces ahora ya lo tendríamos conectado y os voy a mostrar de la manera en la que podemos conectar un altavoz bluetooth. Vale pues ahora tengo conectada lo que sería la playstation a la televisión y si os fijáis ahora cuando subo y bajo el volumen aquí está saliendo el icono de los auriculares con lo cual realmente el sonido está pasando al transmisor. Ahora lo que voy a hacer es que voy a encender el altavoz bluetooth para que se ponga en modo de emparejamiento y se empareje automáticamente con el dispositivo. Entonces ahora ya está en modo de emparejamiento y en principio el solo se tiene ya que emparejar. ¿Veis? Ha tardado unos segundos pero ahora ya se ha conectado y está el sonido saliendo por el altavoz. ¿Ves? Lo tapo, sale por el altavozito. Entonces realmente ya veis que es súper sencillo o sea simplemente lo que he tenido que hacer es conectar el aparato por la parte trasera y simplemente pues ahora conectar el altavoz para que se ponga en modo de emparejamiento y si subo el volumen o lo bajo desde la televisión pues lo baja. Ahora por ejemplo voy a bajarlo entonces deja de sonar y si lo vuelvo a subir pues ahora empieza otra vez a sonar lo que sería el altavoz. Como podéis ver súper fácil realmente no tiene ningún misterio o sea muy sencillo de hacer. No hay que hacer nada. Básicamente lo único es asegurarnos de que solamente nuestro dispositivo bluetooth es el que se está queriendo emparejar y ya está. No tenemos que hacer nada más. Simplemente ponerlo ahí y en cuestión ya veis de 10 segundos se ha emparejado de manera automática para transmitir el sonido de la televisión y igual que lo hemos hecho con un altavoz podríamos hacerlo con unos auriculares bluetooth o con cualquier otro dispositivo que tenga bluetooth una cadena de música o con cualquier aparato. Ahora vamos a hacer otra prueba en este caso con unos auriculares bluetooth simplemente pues los voy a sacar de la carcasa y vamos a ver si se conectan en un momento. Ahora no lo podéis oír pero ya está sonando voy a acercarlo a lo que sería el micrófono a ver si se puede escuchar un poco. Muy poquito se oye pero bueno ahora mismo ya está saliendo lo que es el sonido por los auriculares o sea que también súper rápido conectarlo a unos auriculares de este tipo y la verdad pues eso de esa manera podéis conectar la televisión sin tener que molestar a nadie que pueda estar haciendo otra cosa o lo que sea si queréis simplemente oír vosotros la televisión con unos auriculares lo podéis hacer y de esa forma súper fácil si la tele no tiene bluetooth. Vale pues ahora vamos a ver cómo funciona como receptor en este caso voy a utilizar el usb en la propia televisión simplemente para alimentarlo también lo podríamos poner en un cargador de móvil o en cualquier sitio pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner el aparato como receptor y una parte del cable igualmente irá al aparato y la otra lo que voy a hacer es conectarla en la parte trasera de este altavoz entonces ahora ya vamos a conectar lo que sería el usb power on ya nos dice que se ha conectado entonces ahora lo voy a buscar con el bluetooth para eso simplemente cogemos el teléfono entramos a los ajustes vamos a bluetooth y aquí nos sale ya u green 60 300 entonces nada le damos vinculamos y ya está conectado lo que sería el móvil entonces ahora voy a reproducir algo de música para que podáis ver exactamente cómo funciona y como podéis ver pues la música empieza a sonar y realmente es súper fácil tanto conectarlo como transmisor si queremos emitir el sonido desde la televisión o como receptor si queremos conectarlo a un altavoz o a una cadena de música que por la razón que sea pues no tenga bluetooth pues igual puede ser un equipo antiguo o un equipo al que se le haya estropeado el bluetooth entonces podemos conectar el dispositivo lo único que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos conectarlo por usb para que reciba la corriente que puede ser en este caso el usb de la televisión que pasa la corriente o si no puede ser también un cargador de móvil o cualquier dispositivo y luego con un cable lo conectamos al aparato que nosotros queramos y ya está así que como podéis ver realmente el transmisor receptor funciona súper bien y vamos a tener toda la funcionalidad tanto si queremos recibir el audio como si queremos enviarlo así que nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis yo de momento me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego